Este es el municipio de Todos Santos, Cuchumatán, ubicado en la cordillera montañosa del mismo nombre, a 305 kilómetros de la capital, en Huehuetenango. El Día de Todos los Santos se celebra de una manera peculiar, pues jinetes montan caballos a toda velocidad en una pista de 400 metros como una demostración de valentía. Con la ayuda de un dispositivo de video logramos captar imágenes en primer plano para que usted imagine cómo es montar uno de estos caballos a toda velocidad. Desde meses atrás y por grupos, los jinetes se organizan en sus comunidades para participar en la tradicional carrera que coincide con la feria titular de esta comunidad en el occidente del país. Desde el año pasado nosotros ya organizamos el grupo. Aquí hay como 10 grupos, pero el grupo se organiza cuando ellos dicen yo voy a ser primer capitán. El colorido y la vistosidad de los trajes y accesorios utilizados por los jinetes son el atractivo perfecto para la llegada de cientos de turistas nacionales y extranjeros al lugar. Creemos que la manifestación folclórica y la tradición que se está manteniendo desde hace mucho tiempo, creemos que esto data de hace más de 500 años y lo han seguido manteniendo acá en el área de Todos Santos Cochumatán, pues enriquece esta actividad y genera un gran impacto en el pueblo de Todos Santos Cochumatán. La carrera no tiene ni ganador ni perdedor, pero sí innumerables caídas de jinetes. Y es que según la tradición oral, si alguien cae y muere, esto es una señal de buena cosecha para el año venidero. Por ello quienes suben a los caballos lo hacen bajo efectos de licor. No estamos ganando nada, estamos nosotros pagando los caballos, la fiesta, todo. Desde ayer empezamos a tomar y ahorita también vamos a tomar otro. Desde hace cinco años no se registra la muerte de ningún jinete, sin embargo las caídas y fracturas sí son parte de las estadísticas. El próximo año volverán a realizar estas carreras, mientras tanto piden a todos los santos y a los difuntos, protección y bendiciones para el nuevo año que inicia. Con imágenes de Danilo Peñate, reportó para Noticiete, Fabián Galindo.